El FOSIS y la empresa portuaria de Portomón firmaron un convenio para extender la presencia de emprendedoras que ofertan sus productos a turistas que llegan en cruceros. Se trata de mujeres de escasos recursos que se esfuerzan por salir adelante y que se dan a conocer a través de sus creaciones cada vez más cotizadas por visitantes extranjeros. Porque también, aparte que nos mejoramos la imagen en el sentido de que la imagen del FOSIS es que nos esforzamos que nuestras emprendedoras también puedan mostrar sus productos. También en la empresa portuaria, también en el tema de poder trabajar con nosotros que somos una agencia especializada en materia de pobreza y que podemos también demostrar que en complementaridad entre servicios públicos y a veces entre servicios públicos y el ente privado también sirve para poder gestar una buena política pública, que es esta. En primer lugar, la presencia de ellas durante estos últimos años la presencia que se ha agregado del sindicato de Angelmó, de los artesanos de Alerce no solo nos permiten contribuir al desarrollo social de actividades que son importantes sino que mejoran la presentación de la propia empresa frente a los turistas. Es decir, ellas nos hacen un aporte a nosotros, no solo nosotros a ellas para facilitar su comercio. La idea, según el director del FOSIS, es poder extender este mismo convenio a la ciudad de Castro donde también arriban cruceros y donde las emprendedoras locales aguardan por una oportunidad de exhibir y ofertar sus productos. Gracias. Gracias.